Muy buenas chavales, pues vamos a continuar con cómo convertir una fuente de alimentación en algo útil. Vamos a convertirlo en un artefacto que nos va a permitir utilizar tu autoradio de forma segura. ¿Qué quiero decir cuando digo de forma segura? Así no es seguro. Tenemos una fuente de alimentación que puedes tocar en muchos sitios, tienes muchos cables sueltos, tienes algún puentecito, guarrero y chapucero que hemos hecho. Esto no es seguro para utilizarlo a diario. Lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir que todo esto simplemente nos saque estos conectores ISO. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Para ello, para conectarla, para encenderla y apagarla, vamos a utilizar un interruptor. En el otro os hacía un indicativo de cómo podéis saber cuándo un interruptor está puesto en ON o está puesto en OFF si no dice nada. Dime tú a mí qué dice esto, dónde está ON y dónde está OFF. Le vamos a poner, ponemos el multímetro en la escala de continuidad y le ponemos uno en un polo y el otro en el polo. ¿Ha pitado? Ha pitado. Eso es que está ON. Si lo muevo, no se mueve del infinito. Si lo veis tiene el infinito marcado ahí que ni se mueve para nada. Si lo pongo así, pita y me da un valor cercano a cero. ¿Qué quiere decir? Que hay continuidad. Quiere decir que el interruptor está puesto en ON. Hay continuidad. ¿Queréis saber si transmito o no transmito yo la electricidad a rasgos pequeños? ¿La transmito? Pues parece que no. Para que veáis. Pues vamos a meter por aquí el interruptor, pero como podéis ver, parece que no entra del todo, ¿verdad? No pasa absolutamente nada porque nos vamos a ayudar de un destornillador que sea de estrella. Primero uno fino para hacer el agujero, si no lo tenéis hecho, pero como... Y otro más gordo para hacer todavía más gordo el agujero. Esto os va a costar un huevo, así que yo, como soy un poco bruto, pues lo voy a hacer directamente a lo bestia y espero que mis tijeras de electricista me acompañen y logren cortar eso. Bien. Me gusta. No me las quiero cargar tampoco. Pues el caso es que está duro esto, ¿eh? Le digo, o sea, no una mierda de chapa. Sí, una mierda de chapa. Una mierda de las narices. Un ribalduro. Un ribalduro, ¿eh? Sí. Bueno. Ahí ha cascado ya. Yo creo que por ahí ya cabe el interruptor. Uy, joder, por lo que... Ahí entró. Ahí. Ahí, ahora sí. Ahora sí está chido. Estos interruptores a mí me molan un huevo. Estos de pip, 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 palanquita. Están guapos. Son muy antiguos. Quedan súper retro. Y ahora viene... ¿Ves este cablecito? Vamos a sacar toda esta maraña de cables. Entonces, vamos a romper la brida, ¿vale? Así. Rompemos la brida para tirar del cable verde. Y si os acordaréis en el anterior tutorial que era el cable verde, el que uníamos a uno negro, ¿verdad? Tenemos aquí el puente, cable verde a negro, el que uníamos para conseguir que la fuente arrancara. Con lo cual, cable verde, lo hemos cortado y lo vamos a soldar al interruptor. Y al otro extremo, soldaremos cualquier cable negro. Me vale. Cualquiera. Claro, que no sean estos de aquí. Estos vienen de 220 voltios. No pongáis esto porque cuando hagáis esto va a hacer... Y va... Se va a... Va a haber fuego, destrucción, apocalipsis... Cogéis un cablecito negro y lo cortáis. ¿Vale? Pelamos. Si tenéis unas tijeras como estas, que son de electricista, mucho mejor porque pelar con este equipo es brutal. Lo he pelado mucho. Ya lo sé que lo he pelado mucho. Lo he hecho a 3D para haceros la prueba de que si hago así, se enciende. Si no queréis, por un casual, que la fuente, por lo que sea, se os apague. Es decir, queréis que siempre esté conectada, cortáis un poquito menos los cables y hacéis... Los unís, soldáis, si queréis, y si no nada, cinta aislante y se grabó. Y así, el interruptor este os lo ahorráis. Así, sin ningún problema. Tú lo pillas, ¿no, Raúl? Lo que te quiero decir. Sí. Estos dos cablecitos... Ahora es el momento en el que deberíamos de soldar. Ahora es el momento en el que deberíamos de soldar este cable aquí y este cable aquí. ¿Comprendes? Estañito... Pues no está caliente. Me has engañado, ¿eh? Ah, sí. Ahí, sí. Mira, 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 mira. Ahí, 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 ahí. Se ha caído, pero esto no pasa nada. En cuanto se enfríe, mira, se te queda una bolita que te la puedes quedar, recuerdo, si quieres. Si te hace higo. No la confundáis con las bolitas de mercurio. Esas si os las encontráis, salís echando leche, porque eso es tóxico. Me vas a ayudar poniéndome la luz en donde debes. Joder, me estoy quemando la mano. Bueno, ahora estoy apretando un poquito esto. Pero como podréis ver, hemos soldado ya eso. Nos ha costado bastante, ¿verdad, Raúl? Esto lo estoy apretando para que no se mueva mucho, ¿sabes? Está estupendo. Vamos a buscar cables amarillos. El resto de los cables es que nos van a sobrar. Esto lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque el puente lo acabamos de hacer aquí. Aquí esto. Enciendo aquí. Me hace el ventilador. Apagado. Le doy aquí al interruptor. Paro el interruptor. Le doy aquí al interruptor. Paro aquí al interruptor. Sí. Y así es como funciona. Hemos hecho un interruptor que o bien nos enciende la fuente o bien nos la apaga. Y ya está. A continuación lo que vamos a hacer es incorporar el ISO de corriente con toda esta cablería que tenemos aquí montada. Vamos a sacar esto porque nos va a servir luego de ayuda para sacar ambos conectores ISO. Esta tapa. Esta tapa vamos a comprar unos conectores de altavoces. Y vamos a incorporar aquí unos conectores para que puedas conectar los altavoces que tú prefieras, tanto unos de coche como unos que tengas de una mini cadena de casa, directamente a la fuente de alimentación. De modo que tú conectes el ISO de la radio, tanto de corriente como de audio, y aquí se escucha la música. Vamos a coger lo que nosotros necesitamos, que son cables amarillos y negros. Si recordamos bien, vamos a volver a medir con el multímetro. ¿Vale? Sí. Encendemos esto. Encendemos la fuente de alimentación con nuestro nuevo interruptor. Y nos situamos en la escala de voltios en continuo. Vamos a medir a ver qué tensión nos da. Los amarillos deberían darnos todos en torno a los 12 voltios. Vamos. No sé si lo veréis. Espérate porque se me ha ido. Ahí. 12 con 25, 26. ¿Vale? Tenemos 12 voltios. Con lo cual, ya está. Se finí. Esto es todo lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues lógicamente, vamos a, a una longitud aproximadamente, que nos permita trabajar, vamos a cortarlo. Se acabó. ¿Qué vamos a hacer con todos estos cables? De la misma manera los vamos a cortar. De la misma manera vamos a pasar. ¿Por qué? Porque solo nos interesan 12 voltios para nuestro proyecto. Hay a quien le interesen 5 voltios. A nosotros solo nos va a interesar una salida de 5 voltios. Y va a ser para poner un led. Así que. Y tenemos todos estos. Pues vamos a empezar con la fiesta. Vamos a empezar con la fiesta. Tened cuidado, no vayáis a cortar alguno que no debáis, claro. De los negros los vais a cortar lo más arriba que podáis. Los negros, como os voy diciendo, cortáis lo más arriba que podáis. Porque os recuerdo que tenéis aquí un negro, que es el que os activa la fuente. Y tenéis aquí dos, que son las tijeras que arrasan por donde pasan. Y nos hemos deshecho de todo este matojo de cables. Nos vamos a quedar únicamente con este y con este. Es decir que este, si podemos, lo cortamos a raíz. Y ese, si podemos, lo cortamos a raíz. ¿Vale? Y nos vamos a quedar con... Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger... Los amarillos, y nos los vamos a fulminar. A los amarillos, estos de aquí, nos los fulminamos. A estos naranjas de aquí, nos los fulminamos también. ¿Vale? Si podemos, claro. Porque los cablecitos parecen finos, pero... Joder con los cablecitos. Este de aquí, nos los fulminamos. Como veis, respeto todos estos. Y vamos a... Utilizar... Aquellas salidas, quizás un naranja no lo debería de haber cortado, porque era el de los 5 voltios perpetuos. Pero bueno, me da igual. A mí me interesa tener un pilotito, un led aquí, que lo voy a poner, creo, de color verde. De color verde. El cual me esté indicando cuando la fuente está encendida. A mí cuando está apagada, me da igual. Con lo cual, vamos a coger un rojo. Le vamos a pelar un poco. Bueno, a pelar, no a... No a cortarle, ¿vale? No son tan cortos. Es lo que pasa, que cuesta mucho. Y vamos a coger una masa. ¿Qué masa vamos a coger? Esta, que es la que está más cerquita. O la que te dé la gana. Si te quieres coger esta por ser la más larga, pues te coges esa por ser la más larga. Y ya está. Bueno. Echufaríamos la fuente. Y ya está. Bueno. Ahora vamos a medir. A ver si da tensión o no da tensión. Y, como preveía, no da tensión. La encendemos. Nos da una tensión de 5,11 voltios. Y ya está. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que quería saber. Ahora vamos a coger un amarillo, con la fuente apagada. Bueno, un amarillo no, perdón, un naranja. Y tampoco da tensión, así que me equivocaba. Me equivocaba yo cuando os decía lo de... Sí, estaba encendida. Me equivocaba yo cuando os decía lo de... Bueno. El azul igual es el que daba los 5 voltios. No lo sé, de igual manera, a lo hecho pecho, si hemos cortado los naranjas, nos quedaba en tensión de cago en la leche. Al final quería que quedara bonita y con las tonterías estas me va a quedar una manzana de fuerte. Va bonita por ahora. Bueno, bonita... Joder. Fea no está. Bonita... Si esto lo hacen por eso. Bueno, por si quieres trabajar con ella. Pues no. Esto te va a dar un voltaje de 3,3. ¿A que sí? Ah, pues no. Mirá en serio. Bueno, se acabó, mira. No vamos a poner led. A cortar por los naranjas. A cortar por los naranjas, efectivamente. Vale, vamos con el importante. Pues no, mira, sinceramente. Si no... Eso fue a pijos. No, tampoco es eso. Ya, ya. Si sale bien, pues se pone un led. Pero como es el caso de que no hemos sido previsores y hemos empezado a cortar antes de lo normal, pues no, nos quedamos sin led por tontos. Nos quedamos sin led por tontos. Eso sí, ahora tened mucho cuidado. Pensé yo que iba a tener más polvo esta fuente por estar tanto tiempo abajo en el trastero, ¿eh, Raúl? Y sin embargo no está suciado el todo, ¿eh? No, no, no parece. Aquí tened cuidado de no cortar el amarillo que no debáis y el negro que no debáis tampoco. Porque si no, adiós. Porque si no, pues nada, a compraros una fuente nueva. Para jugar otra vez. Al punto limpio, por lo menos. Al punto limpio. No sé yo si las del punto limpio van a funcionar, ¿eh? Yo creo que he jodido un cable negro. No, es rocone. Están siendo todos cortes limpios. Ahí. Sí, porque me estás alumbrando tú con la esta y lo veo muy bien. Y ya está, ya está, chicos. Eso, esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Hostias! ¡Qué calambrazo me ha dado! ¡Hostias! Por tocar el capacitor, ¿qué te dije? Ya. Cuidado que las fuentes... ¡Hostias! 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 La que me ha dado, ¿eh? Te dije, no los toquéis bajo ningún concepto. Pues yo lo he tocado. ¡Hostias! Te he dado un este majo, ¿eh? A ver. ¿Qué te das? No, hombre. No te pasa nada. No te vas a quedar sin mano. No te vas a quedar. Pero... ¡Oh! La madre que lo parió. Es corriente guapa, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Qué decíamos? Que el amarillo era el 12. 12, 12. Tierra y tierra. Lo que tenía que haber tocado yo. Para que no me hubiera dado aquí la buena somanta esta de hostia que me ha dado. Ahora... Pillamos nuestro ISO. Nuestro ISO. Nuestro ISO. Fina, fina. Por tocar eso. Por tocar esos capacitores, ¿eh? A ver. Tócalo, sí. ¿Qué eres tú? Estás. Creo que todavía queda carga un poco para quien más. Sí. Creo que todavía queda carga. Me ha metido una buena hostia, ¿eh? Este... ¿Cuál habíamos dicho que era, Raúl? ¿Te acuerdas de él? ¿Cuál? El morado, ¿viste? No. El remoto. Eso, claro. El remoto para la antena, para no sé qué, para no sé cuál, para el amplificador. ¿Aquí tenemos? No. Aquí no tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos en un coche. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejar de cortar, que somos un poco... cortadores. Nos gusta mucho cortar, parece ser, y... Mejor... Dejarlo. Mejor preserlo. Mejor que sobre. Mejor que sobre. Mejor que sobre. Voy a poner estos dos a la vez. ¡Honda! ¡Qué ocupada! Si tengo clemas. ¡Tengo clemas, tío! ¡Tengo clemas! ¡Tengo clemas! ¡Tengo clemas! ¡Tengo clemas! Porque no me apetece soldar, ¿vale? Vamos a meter una clema. Vamos a meter una clema. Así. ¡Eh! Cuidado. El ISO. Que si no metéis el ISO... ¿Para qué? ¿Para qué? Para que mete la clema, ¿verdad? Si no metéis el ISO... ¿Para qué queréis meter la clema? A ver... Así que solo he pelado los... Y diréis... ¿Y esto lo vamos a unir también? ¿Por qué coño no los unimos? Y que vaya todo el amperaje de estos dos cables... Si al fin y al cabo... Tiene que meter mucha bulla los altavoces. Tiene casi 200 vatios. Es mejor que cuanto más amperaje vaya... Mejor. Cuanto más... Cuanto más amperaje y más calibre tengamos mejor. ¡Ay! ¡Qué clema había abierto esta! Y con esto hemos acabado, ¿eh? Con esto hemos acabado, ¿eh? Lo del audio lo haremos cuando compremos la pieza que tú ya sabes. Si quieres y si no el audio... Que no se lo den ingenien ellos. No. Si, no, les haremos un tutorialito. Un tutorialito. Bueno. Pues sacamos... El conector ISO por aquí. Vamos a coger esta piececita. ¿Vale? Lo vamos a comprimir todo lo que podamos. Y lo vamos a poner así. ¿Por qué os he dicho que lo comprimáis todo lo que podáis? Porque así si tiráis y tiráis y tiráis... Y tiráis... Llegar las clemas aquí no salen. Esto está... Esto está ya abierto. Vamos a cerrar la fuente. No tentarnos a tocar otra vez. Capacitos. 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 Capacitores. Capacitores. Joder. Has quedado guapa, eh. La fuentecita. Tornillos. Mierda. Ya hemos perdido un tornillo. Esto es lo que nos tiene que pasar nunca. Perder tornillos. Ir perdiendo tuerca no bueno, eh. Ni tuerca. Ni tuerca. Ni tuerca. Ni tuerca. Ni tuerca. Esto lo volpamos ya. Vamos a probar a ver si funciona. Esto es un poco extraño hoy. ¿Cómo lo abrimos aquí? Qué gracioso. Qué gracioso que es. Entonces le damos aquí. Le damos aquí. Descendemos la fuente. Mira. Es como suena, eh. Si. Y cojamos la radio. Hacerlo con ella. Apagada. Hacerlo con la fuente apagada. Si resulta que os digo. Que quitéis el contacto del coche. Para hacerlo con el coche apagado. Y aquí resulta que lo hacéis con la fuente. La hostia. No funciona. Ahí. Ya la tenéis, eh. A que mola. Esto lo ponéis en una mesa. Podéis tirar un poquito más del cable. Aunque no os lo recomiendo. Ya está. Desde aquí. Mode. Un, dos, tres, cuatro. Goodbye. Apagáis la fuente. Sacáis el ISO. Guardáis la radio. Apagáis la fuentecita. Y le quitáis el cable. Y con esto tenéis una fuente. Preparada. Especialmente. Preparada. Para. Audio. Car. Es decir. Para autorradio. Amplificadores. Porque posteriormente. Iremos escalando. Es decir. Iremos. Metiéndole más salidas. Para. Se le pueden poner más salidas. Eso sí. Ya con una nueva. Pues queremos cortar los cables. Pero con una nueva. Podéis meter más salidas. O directamente. Desde este ISO. Por dentro. La clema. Le podéis meter. Más salidas. Para. Conectar. Amplificadores. Subwoofers. Todo esto. De 12 voltios. Del coche. Si os gusta el CarAudio. Pero no tenéis. Car. Fuente de alimentación. Bueno. Buenas tardes. ¡Suscríbete!